esquema de cantos para este domingo 13 del tiempo ordinario domingo que corresponde a este 30 de junio de 2024 ya se nos termina el mes familia en esta ocasión te voy a dejar canto de entrada que va acorde a la antífona de esta liturgia te voy a dejar canto de gloria un canto que puedes hacer con tu coro es a tres voces yo creo que ya lo has de conocer pero está bastante interesante te voy a dejar un canto de ofertorio te voy a dejar el canto de comunión que va a ser un canto eucarístico litúrgico 4 y te voy a dejar un canto de salida sobre todo un canto guadalupano porque muchas de nuestras comunidades muchas capillas están bajo el patrocinio de la virgen de guadalupe de la virgen de fátima del este el inmaculado corazón etcétera entonces también hay que retomar esa parte familia en la descripción del vídeo está la letra y los acordes para que nos puedas acompañar y yo sin más que decirte vamos a lo que nos corresponde antes que nada déjame avisarte que quizás en dos de dos vídeos de los cinco cantos que te voy a dejar no salga yo de esta manera son cantos que ya tengo aquí en el canal y que únicamente los voy a retomar para acomodarlos aquí así que para que no te sorprenda esa parte sin embargo los demás y te los voy a dejar en este mismo momento canto de entrada al avale está bastante sencillo este canto de preferencia es para que alguien te pueda acompañar de preferencia a una mujer si no se puede no no sucede nada puede ser otra persona lo puedes acomodar en tu coro la verdad es que queda bastante bien que te encantemos alabanzas Alabemos al Señor, proclamemos su victoria, el Señor es nuestro Rey. Ven, cantemos alabanzas, alabemos al Señor, proclamemos su victoria, el Señor es nuestro Rey. Ven, venid con jubilo, cantemos, alcemos todos nuestra voz. Alabale, alabale, cantemos todos al Señor, cantemos al Señor. Y gózate, y gózate, entregale tu corazón. Alabale, alabale, cantemos todos al Señor, cantemos al Señor. Y gózate, y gózate, y entregale tu corazón. Venid con jubilo, cantemos, alcemos todos nuestra voz. Alabale, alabale, cantemos todos al Señor, cantemos al Señor. Y gózate, y gózate, entregale tu corazón. Or, a, o, 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 o. Or, oh, o, 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 o. Alá, vale. Gloria a tres voces, en el tono de Re. re, seguramente ya lo conoces es un canto muy rítmico es un canto bastante alegre y muy bonito que cuando tienes coro o tienes por lo menos otros dos integrantes puede quedar bastante bien, este gloria no es tan complicado, de hecho está muy rítmico, lo que tiene es que es elaborado en cuestión de la palabra gloria, eso es lo único que nos va a hacer un poquito laborioso como les había dicho la pura palabra gloria, porque se hacen tres tonos diferentes, se hace abajo, en medio y arriba, como sería gloria 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 y obviamente esas las tenemos que juntar para hacer una armonía entonces, yo aquí obviamente en este video solo te voy a poder hacer una voz, ya en edición lo que voy a hacer es agregar las otras dos voces para que lo puedas checar pero el canto en sí es muy sencillo, de hecho está bastante básico, recuerda que en la descripción del video está la letra y los acordes para que lo puedas seguir gloria 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 a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que aman gloria gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tanto amor. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Y con el Padre y junto al Hijo, Gloria al Espíritu, fuente de paz. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Gloria, Gloria, Gloria. Bastante sencillo, muy rítmico y a mi gusto muy, muy bonito. Cuando esa armonía de esas tres melodías quedan bastante bien. Dime qué te parece aquí en los comentarios. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, Nuestras penas y alegría, nuestras penas y alegrías, Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, Se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, Cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Estos dones son el signo del esfuerzo de unidad, Que los hombres realizamos, en el campo y la ciudad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Canto de comunión, milagro de amor tan infinito. El canto está bastante sencillo, está en el tono de sol, Y se utiliza siempre el mismo círculo de acordes. No es complicado, está bastante fácil. Le voy a dejar en el tono original, Aunque me va a costar un poquito de trabajo el cantarlo por algunas partes bajas, Pero le puedes poner el capotraste y con eso quede el canto arreglado a un tono que quede mucho mejor con tu voz. Letra y acordes en la descripción del video. Jesús, aquí presente en forma real, Te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo, El milagro más grande de amor. Un milagro de amor tan infinito, En que tú, mi Dios, te has hecho, Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, En que tú, mi Dios, te olvidas, De tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo, lleno de alegría, A recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, Porque aunque no soy digno, Visitas tú mi alma. Un milagro de amor tan infinito, En que tú, mi Dios, te has hecho, Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Un milagro de amor tan infinito, En que tú, mi Dios, te olvidas, De tu gloria y de tu majestad por mí. Un milagro de amor tan infinito, En que tú, mi Dios, te has hecho, Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Un milagro de amor tan infinito, En que tú, mi Dios, te olvidas, De tu gloria y de tu majestad por mí. Un milagro de amor tan infinito, Canto de salida, María del Camino. Recordemos que la Virgen de Guadalupe, La Virgen María, siempre están ahí, Cuidándonos. Recordemos que la figura de la Madre de Jesús Y Madre nuestra, Es muy importante en nuestra fe y en nuestra tradición. Por eso es importante, en ocasiones, Meter cantos que se refieran a la Virgen María, Y en este caso, María del Camino, Es una muy buena opción para recordar Que siempre en nuestro andar, Hay alguien que nos está cuidando. Y en quién podemos confiar. Así que, este canto está bastante adecuado para eso, En el tono de Do. Mientras recorres la vida, Tú nunca solo estás, Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven, si por el mundo los hombres, sin conocerse van, no niegues nunca tu mano, al que contigo está, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, aunque parezcan tus pasos, inútil caminar, tú vas haciendo camino, otros lo seguirán, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Y pues bien querido hermano, querida hermana en Cristo, este fue el esquema de cantos que yo te recomiendo para este domingo 13 del tiempo ordinario, para este 30 de junio de 2024, recordando que estamos en el ciclo B, por si alguien lo está viendo este video ya después de tiempo, bueno recordemos que esto corresponde al ciclo B de nuestro calendario litúrgico, dime que te parece aquí en los comentarios, y espero que te pueda servir este esquema para tu repertorio musical, recuerda, toma lo que tú creas necesario, lo que creas que te conviene de este video, no tienes que seguir al pie de la letra todo, o bien puedes adaptar estas melodías a tus necesidades, poco a poco las cosas pueden ir saliendo mucho mejor, no te compliques la vida, recuerda siempre que esto es un servicio para agradar y dar gloria a Dios, siempre que nos esforcemos un poco más, estaremos dándole toda la gloria. Así que mucho ánimo, éxito, ensaya tú solo con tu coro, es importante siempre prepararnos antes del servicio, y sobre todo encomendar nuestro trabajo al Padre Eterno con una oración. Mucho éxito, no olvides suscribirte, compartir y dejar tu me gusta.